Música ¿Qué onda recreadores? No se asusten, soy yo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de traerles otro videíto, pero si tú que me estás viendo no me conoces si eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos. Yo me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles y viernes. Oigan, y como pueden ver, ando súper ad hoc y es que hoy comenzamos el especial de Halloween. Bueno, no, de hecho comenzó el viernes pasado con un fantasmita de foamy moldeable súper lindo y súper kawaii, que por cierto, si no lo han visto, se los dejo por aquí para que lo chequen. Pero hoy ya comenzamos formalmente con una corona decorativa de Halloween súper linda para que la cuelguen en su puerta y se luzcan. Pero si quieren saber con qué y cómo la hice, no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer esta terrorífica corona decorativa son una araña de plástico, una araña de plástico, limpia pipas anaranjados y la herramienta de siempre. Y lo primero que tengo aquí es este pedazo de cartón y un compás, el cual voy a abrir hasta su máximo para dibujar un círculo. Ahora voy a cerrarlo un poco para dibujar otro círculo más chico en el centro y recortamos esta pieza para que nos quede algo así. Ahora voy a tomar el estambre y voy a pegar un trozo atravesando el círculo interior de esta manera. Una vez así, voy a tomar otros dos trozos y los amarramos haciendo el nudo en el centro. Para después, pegar los extremos en el cartón tratando de que queden bien firmes y estirados. Ya que tenemos esta base, voy a tomar un trozo de estambre y la voy a empezar a tejer en la telaraña. Y es súper fácil, solo es cuestión de ir pasando el estambre haciendo unos nudos en el centro. Y así lo hacemos dos veces. Una vez así, vamos a tomar la escarcha y vamos a forrar el cartón enredándola de esta manera. Ahora voy a tomar mis calabacitas de plástico y voy a pegarlas con silicón caliente. Una arriba, otra abajo y al centro del lado izquierdo. Después voy a tomar las flores y voy a pegarlas entre las calabazas así. Ya que tenemos esto acomodado, voy a tomar los limpia pipas y con algún objeto cilíndrico, como en este caso la barra de silicón, voy a darles forma de resorte. Y ya que estén listos, los pego entre las flores y las calabazas. Por último, voy a tomar una pequeña araña de plástico para pegarla en la telaraña que formamos y ¡listo! El resultado es este. El resultado es este. Y ¿qué les pareció? ¿Les gustó esta decoración super halloweenesca? ¿A poco no está super linda? Y eso es todo por el video de hoy Espero que esta corona les haya gustado tanto como a mí Y también se pongan a hacerla Y les recuerdo que tengo redes sociales Aquí abajo les dejo los links para que me sigan Y recuerden lo más importante Darle like, suscribirse y compartir Nos vemos Besos Bye ¡Suscríbete al canal!